... Ofrecimiento del acto, interviene compañero licenciado José Aguilar. Señor II Enrique Romero Freire, ex alumno noveprino, distinguido artesano pillaciense. ¡Qué extraordinario día nos da Dios para maravillarnos de lo que saben hacer la mente, el corazón, sus ingeniosas manos de un ser dotado de extraordinarias cualidades artísticas y humanas! En este aniversario número 50 de su colegio, tenemos el altísimo honor de recibir de usted, II Enrique Romero Freire, ex bachiller noveprino, esta efigie del hombre idealizado por don Miguel de Cervantes Saavedra, el inmortal Manco de Lepanto. Preciosa producción a la que tantos elogios han tributado y tributan cada día los hombres amantes de la buena literatura, el famoso Quijote. Intervención del ex alumno del plantel, señor II Enrique Romero Freire, haciendo la entrega y develamiento del efigie de don Quijote al colegio de bachillerato por sus 50 años. Creo que uno de los valores que nos estamos olvidando con más frecuencia es decir la palabra gracias. Gracias por muchos motivos. A Dios por habernos dado la vida y el raciocinio para poder sobrevivir en este mundo tan convulsionado. Gracias a nuestros padres por habernos enseñado a vivir, a defendernos en las adversidades. Y un gracias muy especial a las instituciones que nos acogieron como un pedazo de plastilina y fueron moldeando nuestro carácter. Nos fueron enseñando a escribir, a leer y algo muy especial, a razonar y a reconocer nuestras habilidades y ponerlas en práctica. Este es el motivo que me ha traído el día de hoy a la unidad educativa 8 de noviembre, aprovechando la celebración de sus bodas de oro de servicio a la comunidad, para a nombre de mi familia y del mío, entregar este monumento a uno de los personajes más emblemáticos que hemos conocido a través de la literatura y de la historia. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, con este deseo de peremizar el nombre del caballero de la noble figura en nuestro querido colegio y que sirva de ejemplo a las actuales y futuras generaciones que pasen por estas aulas. A usted, señor rector, que representa a la familia novembrina, solicito, reciba este monumento, un monumento trabajado por un ex alumno que siempre lleva grabado en su mente y en su corazón el tiempo pasado en estas aulas. También quiero agradecer de manera muy especial al señor alcalde José Cuida González por habernos colaborado con el pedestal de esta escultura. Disculpad. Muy buenos días, todos aquí presentes. La grandeza de los hombres se mide por su don de ser, la generosidad. Personas como usted, engrandecen a la patria y es un ejemplo para las actuales y futuras generaciones. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento al señor alcalde por los trabajos realizados para colocar este hermoso monumento y por todo el apoyo que está recibiendo nuestra institución. Gracias por su generosidad. Ahora que estamos observando, vemos la belleza y sobre todo la generosidad que ha tenido nuestro ex alumno para su institución. Gracias por todo y gracias por su generosidad. Gracias. Gracias. La familia. La familia. La familia. ¡Suscríbete al canal!